Un muerto y un herido dejó un ataque a bala perpetrado por dos sujetos la madrugada de llena en el barrio Francisco Javier, al noroccidente de Valledupar. La víctima fatal de este hecho fue identificada como Andrés David Hurtado, de 23 años, mientras que el lesionado responde al nombre de Zahid Smith Escobar Ojeda, de 20 años. De acuerdo con la investigación, Andrés David Hurtado se encontraba departiendo con el amigo en su casa, cuando los dos hombres lo llamaron en una esquina a donde acudieron los dos jóvenes. Momentos después, sus familiares sintieron varios disparos y al salir a verificarlos se encontraron tendidos en el suelo. Tras ser baleados, los trasladaron al hospital Eduardo Arredondo Daza, sede barrio La Nevada, en donde Andrés David llegó sin signos vitales, entre tanto Escobar Ojeda fue atendido quedando herido en condición estable. El joven muerto registra impactos de bala en el mentón, la cabeza al lado derecho, mientras que Zahid Smith Escobar presenta lesiones en la nariz y mejilla al lado izquierdo. Unidades de la policía judicial practicaron la inspección del cadáver mientras avanzan las indagaciones y labores de vecindario para establecer los móviles del ataque y dar con los responsables del mismo. El hecho ocurrió mientras regía el toque de queda como medida de restricción para bajar los contagios del COVID-19 en esta capital.